Me siento mejor, mi situación es nueva, últimamente he recuperado la fascinación He descubierto cosas nuevas, tan solo he regresado a las viejas, al sueño de amor y a los placeres de la inspiración Me siento mejor, mi situación es nueva, nueva, nueva He descubierto que sigo siendo un tipo bonachón Si yo dañé o amé inconsecuencia, no golpeo más mi conciencia, fue mi corazón Amar a todos trae complicación La felicidad, pensé que no era eterna, es que es muy fácil uno se enferma con la soledad Y de los recuerdos, mago de hienda, la nostalgia ya no me tienta Yo vivo en el hoy, ni en el ayer ni en el mañana estoy Conocí a una mujer, ella me dio su vida Le regalé miles de notitas en un medallón Ella aguantó el sufrir mi imprudencia, no hay que decir ahora la experiencia Y hace la lección, y sin embargo no lo olvido hasta hoy La real situación, por la que va tu vida Son las palabras que se te quedan en una canción Al cielo me iré Pero el demorio espera Sigue esperando, pues yo lo arruino con mi represión No me acostumbo, no haré idea, de que el placer posea fronteras Pero es lo mejor, para este mundo en putre pasión Perdimos libertad, generación de cifra Yo te esperé, no diga mi vida para reventar Después de un millón de años ahora llegan Moralidades que me desesperan Pero es lo mejor, por eso ahora me siento mejor Yo te esperé, no diga mi vida para reventar Gracias.